Muy bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio esta mañana, un día más de vida que nos regale el Señor. Vamos a dar el comienzo a esta jornada de clase y pues, no sé, antes encomendar y agradecer toda nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Por eso pues que vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a iniciar con nuestra oración de la mañana. Me va a ayudar este Jimmy cuando sea el momento de las peticiones del día de hoy, ¿sí? De perdón, de nuestras intenciones. Oración de la mañana del día miércoles 23. Vamos a poner todos en nuestras manos nuestro Padre Celestial, nuestra confianza, nuestro amor y todo lo que nosotros realicemos en las manos de Él y lo realizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestras intenciones del día de hoy son. Por las hermanas Dominicas, hijas de Nuestra Señora Nazaret, para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas a su congregación y les regale salud y fortaleza para seguir sirviendo a Dios. Por todas las familias para sobrellevar con fortaleza la crisis sanitaria, social y económica y que a nadie le falte lo necesario para vivir. Para que pronto termine la pandemia del coronavirus y el mundo recupere la salud y el bienestar. Por todo esto y por cada una de las intenciones que ustedes tienen desde lo más profundo de su corazón, aquellos deseos que necesitan, aquellos que le están transmitiendo al Señor que se les cumpla o de antemano queremos agradecer por cada una de esas bondades. Gracias. 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 Mez. ¿Qué recuerdas sobre la Madre Sarita? Que hay que respetar a nuestros padres y siempre con nosotros. Aprovechar momentos familiares, ¿verdad? Siempre con nosotros. Aprovechar momentos familiares, ¿verdad? Aprovechar momentos familiares, ¿verdad? Muy bien. Siempre estar al servicio de Dios, siempre seguir sus pasos. ¿Qué más me puede decir Josué? Que sigamos sus pasos con la voluntad de Dios. Ya. Muy bien. Y yo le pregunto, ¿y el amor que ella tenía hacia Dios era un amor como que efímero, es decir, algo pasajero, algo superficial, o era un fervoriente amor? Era un fervoriente amor. Ferviente amor, ¿verdad? Ferviente amor, ¿verdad? De siempre hasta siempre. Ajá. Una entrega total. ¿Y qué buscaba ella? ¿Ganar qué? Ella quería ganar la santidad. Ganar la santidad. Ya. Una ganar la santidad, pero con el mundo. ¿Qué quería ella? ¿Cuál es una de las frases que...? Hacer lo mismo que hizo Jesús, sacrificarse por nosotros. Ya, pero algo más quería ella con todos. Ella tiene una frase que dice, ganar a todos, para todos, para todos estar al servicio de Dios. Es decir, ella quería transmitir ese mensaje. Quería seguir transmitiendo ese mensaje a los demás para que esas personas también vean ese amor y esa necesidad de seguir sumiendo al servicio de Dios. Vamos a conocer, desde el día de ayer, conocemos a personas muy significativas en la vida de ella. El día de ayer mencionábamos que una de las personas que realizó gran aportación en su vida fue su catequista. Otra persona que también realizó gran aportación en su vida fue sacerdote de su sector, de su parroquia, de su congregación, de su comunidad. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es un hombre polifacético en su bien definida una personalidad. Su larga carrera de 10, de 13 o más años le da muchos títulos. Es un médico porque cura heridas cancerosas sin cajar con bisturí, sino más bien salvando muchas vidas del fracaso. Y a veces esto no lo puede hacer ningún otro médico. Resucita muchos muertos trazando la cruz de la absolución sobre el alma penitente. Si bien se le adjudica esto de médico porque él puede llegar a sanar por el poder que le da nuestro Padre Celestial a muchas personas. La fe de esa persona, la sanación, y no hablamos solo de una sanación física, sino una sanación espiritual. Esa paz que necesitan muchas personas. O simple y sencillamente cuando alguien ya está en su lecho de muerte y necesita pedir perdón a Dios, necesita arrepentirse, ¿qué viene ahí? Y ahí viene el momento de la unción de los enfermos. Y es ahí donde por intersección del sacerdote que tiene la potestad que Dios le permite, pues librar a esa persona, absorber a esa persona de los pecados y pedir intersección para que él pueda ser recibido en el reino de los cielos. Y esa persona como que verdaderamente queda en paz. Esa persona que estaba mal queda tranquila. Un sacerdote también es un abogado. Defiende de las causas humanas entre los tribunales inapelables. Alcanza muchas absoluciones y condenas para la pena eterna. Y puede conmutar a la pena de cadena hasta los siglos mediante una oración. Es ingeniero ya que ayuda a orientar muchos caminos a construir o reconstruir vidas desechas e insípidas. E insípidas, quebrantadas, fracasadas, con dificultades que se puedan presentar. Es maestro porque enseña, ese es su papel principal, enseña cuando se lo permiten las leyes. En las escuelas primarias, las escuelas superiores, en universidades, siempre enseñan conocimientos. Aunque lo martiricen con tormentos de luz o con drogas que se despersonalicen de su forma de ser. Porque enseñan siempre la ciencia necesaria para poder estar ahí, como que dice, para poder sobrevivir. Pero aquel sacerdote es un maestro ya que salva y sabe lo que no debe y lo que debe hacer. Es aquel que guía, que lo indica por el camino correcto. Es un pescador porque el pescador de río, por la paciencia en esperar las vueltas de un cristiano, es un pescador del mar porque su vida de sacrificio en bien de los demás es doctor, es pastor, es embajador, es guía, es conquistador, es capitán, es especialista universal de todos los problemas de los hombres. El sacerdote es un hombre de las paradojas y más desconcertantes de los hombres, ya que este se le llama prevícero o un anciano, aunque apenas haya pasado por los 24 años que puede el derecho de la iglesia para hacerlo suministro. Y aunque esté encorvado con un peso de los años, tenga la cabeza nervada por el invierno de la vida, seguirá siendo el comenzar su misa. Esta persona es una persona preparada, es aquella que sí siente el llamado de nuestro Padre Celestial por tratar de guiar, de ayudar, de colaborar a muchas personas en su vida, en su camino, en su destino, en cada una de esas etapas de la vida para poder ser guiados de la mejor manera El Padre Martín Núñez fue el sacerdote que guió a la madre Sarita y en sus escritos, ¿verdad? Ahora, él dejó lo siguiente, soy el Padre Martín Núñez, un sacerdote jesuita que conoció a Sarita. Cuando ella tenía 18 años fue un encuentro propiciado en la iglesia, gracias a Dios. Ese día yo estaba confesando en la iglesia de San Ignacio de la ciudad de Bogotá, cuando de pronto sentí cómo se arrodillaba alguien y a mi corazón le fue dirigida la palabra de Dios con un mensaje lleno de amor para ella. Yo de parte de Dios le dije, estaba esperando esta alma, todo el día te había estado esperando, pues sabía que ibas a venir, te he estado esperándose mucho tiempo a que te entregues definitivamente a mi servicio. Y ve, ella se acercó al Padre, al sacerdote de la parroquia, pero ella ya, hasta él ya sabía que ella tenía algo especial, que ella ya tenía un llamado para poder seguir los caminos de Dios, para poder entregarse a ese servicio. Entonces, de igual manera, como siempre les digo, estamos nosotros desde nuestro punto, invitados a poder seguir transmitiendo esos mensajes, no de la Madre Sarita, solo de ella. Si es verdad, si tiene un, este, tenemos grandes cosas que contar de ella, grandes cosas de transmitir de ella, pero ella, ¿qué mensaje transmitía? ¿El mensaje de quién? De Dios. El mensaje de Dios, correcto. Entonces, nosotros podemos seguir ese ejemplo de ella, para poder transmitir el mensaje de Dios, para llevar esos conocimientos a todo aquel que lo necesita. Vamos a encomendar nuestro día diciendo, Padre Ana María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, a pasar este día voy. No lo escucho. No permitas, Madre mía, por nuestra Inmaculada Concepción, que conmigo me muere sin confesión. Vos, conmigo, la bendición, te la reciben en el nombre de Dios. Amén. 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 Muy bien, gracias por compartir la oración de la mañana con nosotros. Y vamos a continuar con nuestra asistencia. Ávila. Ávila. ¿No se encuentra, Ávila? No, no le contesta. Ávila. ¿Va qué? Nada, ¿va qué? Bautista. Presente, Miss. Gostamante. Presente, Miss. Beltrán Ariel. Beltrán Jimmy. Presente, Miss. Bravo. Presente, Miss. Cárdenas. Presente. Castro. Presente. Ceballo Eitan. Ceballo Patiucca. Presente. Presente, presente. No la veo, Catiuca. Por ella. Presente. Valeria Delgado. No veo algunas cámaras encendidas. Por favor, Ávila, ya pasé asistencia. Sí, sí está. Sí, es que fue a buscar mi pluma. Domínguez. Presente. Camboa. Ya, ya lo vi. Guerrero. Presente. Herrera. Presente, Miss. Olguín. Presente, Miss. Mercado. Presente, Miss. Mantilla. Presente, Miss. Sí, sí. Minna. Miranda. Presente. Moreno. Ya la vi a Maite. Pérez. Presente. Plaza. Plaza. No está plaza, ¿verdad? Sí, está. Presente. Presente. Romo. Presente, Miss. Dolor, Sanomaite. Presente. Doménica. Presente, Miss. Maite, solo. Presente, Miss. Doménica. Alivieso. Viva, Valencia. Viva, Valencia. Presente. Ya. Esto tenemos aquí, 29. Perfecto. Vuelvo a repetirle. Quien se retire de la clase y no se queda hasta el final, pues ya sabe que corresponde eso en nuestra asistencia. Por favor, pido de nuevo que enciendan las cámaras. Recuerde que estamos trabajando con cámaras encendidas. Herrera, Castro, Ariel, Gamboa. Perdón, no. El Gamboa no tiene. Y bueno, Valeria que todavía se está conectando con su audio. Y Tati, Valencia. Muy bien. Les decía yo que en estos momentos estoy compartiéndoles en el chat de Zoom nuevamente un link en el cual usted va a tener que registrarse ahí a la clase para poder realizar una lección del día de hoy. Entonces, les pido que por favor se registren, ponga su nombre y su apellido. Puede poner el correo de la mamá, del papá o su correo, no hay problema. Es que no me de. ¿Cómo no me deja? O sea, pongo mi correo pero me sale que no está válido. No, no, pon. O sea, que no te sale válido. Ajá. Se puede poner la inicia de nuestro apellido. Y el correo de la mamá o con el correo que ingresaron para... Con el correo que ingresé para iniciar sección. Puede ser por eso. Miss, yo puedo poner la cámara para ir allá. ¿Mandés? Que si voy a poner la cámara, voy a poner la cámara, voy a poner el correo porque me voy a quedar así para realizar. Ya, ya, ok. Porque como yo tengo que... Ya tengo ocho. Tengo a Eitan, tengo a Jimmy, me sale Juliet, me sale Juan, Natalie, pero no me aparecen con correo, Samuel, Josué, Olguín y Cristel. Ay, no. Mi proye, me registré. No me sale. Miren, se dice la página. O lo único es... O luego ven a darle al link, al link abajo la pide, puede ser que tú te aparezcas. Correcto. La invitación, porque al recién cuando... Exacto, le aparezca una invitación, así es. Porque es donde dice, aceptar invitación. No, me puedo. Pon el correo no lo han representado de tuyo, pues. Mis, perdón por irnos, pero es que se me fue en internet. No, mi yo me... No, ese es lo que arreo. Aquí no tienes. Mis, no puedo entrar aquí, sí, porque no tengo una cuenta. Qué raro. La cuenta es un correo de tu mamá o de tu papá e hija, no hay problema. Todos tienen cuentas. Bueno, casi todo. No, no todos tienen cuentas. Yo tuve que crearme un amigo. Yo me voy a poner mi cuenta. Pero en estos momentos ya deberían crearse cuentas. Pero, pero mis, yo siempre me tengo mi cuenta. ¿Quién es clara de eso? Mis, pero, mis, más fácil es con nuestra cuenta que entramos al mundo. Más fácil es con nuestra cuenta que entramos al mundo. Así es, Tatiana, ya la tengo a Tatiana. Mis, puedo parar la cámara porque yo también estoy en celular. Mira, no reclararía en mi mamá. Ya, ok. Pero, ah, que es verdad. No tengo cuenta de ella, ya. El problema es que yo sí tengo cuenta. Ah, no. No me puedo entrar ahora. No, ya, ok. Vamos a ver. Bueno, en el transcurso del día lo vamos a poder realizar, ya. Para que se vayan uniendo a esa clase para, este. Y no puedo entrar porque no me las, mis papás no están aquí, están en la casa. Mi papá está trabajando y mi mamá está en la casa con mamá. Ya, escúchenme. Sí, me cogió. En el transcurso del día van a realizar el agregarse a estas cuentas para poder trabajar actividades posteriores. Ahí sí te cogió, Mati. Ay, sí. Y en estos momentos vamos nosotros a trabajar nuestra, nuestra lección que yo les indicaba, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar esa lección? Nadie puede hablar, nadie puede decir nada. Voy a colocar unos ejercicios y usted lo único que va a hacer es desarrollar. Una vez que lo ha desarrollado, automáticamente sube el capture del ejercicio que está desarrollando en la asignación que yo le establezca. ¿Estamos claros? Me, ahí no hay una forma de... Ya se lo pruebo. ¿Cuánto tiempo nos va a dar para eso? No me sale. Me llevo a iniciar con mi niño. Cada pregunta tiene un cierto tiempo. Así es, cada pregunta tiene un cierto tiempo. Correctísimo. Sí, pero usted no va a decir algún código para ponerlo. Usted no va a decir un cierto código para ponerlo. Ah, sí estamos conmigo. En estos momentos vamos a trabajar el ejercicio normal. O sea, perdón, la prueba así nomás. No vamos a trabajarla por ahí, por quisis, porque no todos han podido agregar. Entonces, si no todos pueden agregarse, ¿cómo les voy a hacer esto? Mis, si alguno lo hacen por el nodo y los que sí tienen y lo que sí tienen y lo que sí lo hacen por el nodo. Mis, mis, que usted comparta pantalla por acá y que ellos lo ponen por el nodo, porque nosotros lo que podemos lo hacemos en el kiss y por mí. Por eso, los que sí puedan ganan el kiss y los que no van a hacer. Tenemos que ser iguales, no sean sabidos. Sabido. Sabido. Mamis, enséñale cómo entrar al kiss. Perdón, mi amor, pero lo que pasa es que no. Inicia con la cuenta de Google. Ahí ya les aparece la cuenta de la plaza y ya está todo. Un poquito más, entonces yo necesito que hagamos la evaluación para poder avanzar. Eso es lo que les he indicado. Pregárenme unos minutos y ya lo realizamos. Entonces, me llamo a hacer un buen kiss. No, ¿por qué no todos han podido ingresar? Mientras yo sigo poniéndolo aquí, usted vaya tratando a ver si los demás pueden ingresar para ver qué tal les va. A ver si se puede trabajar o no. Pues no. ¿Pero qué? ¿Pudieron? ¿No pudieron registrarse o no pudieron entrar a su clase? No, pero es que algunos no se salen en correo. Algunos van a decir que no se pudieron ingresar para no hacer nada. Yo me ya ingresé y aplasté su link para ingresar a su clase, pero me aparece que ponga el correo de mi tutor legal, lo pongo y me aparece el correo electrónico, es inválido. Puede ser porque... Le pusiste la cuenta de Google, hay mucho más seguro. No, no diga, pero todas cuentas son de Google. Sí, oigan, puse la cuenta de mi mamá y sale que es como utilizo Kissing. No me... No me... No me molesta, le doy ese botón. Molesta, le doy ese botón. No me ha sucedido. Te lo entero, te lo entero. Y entré. Usa tu correo, usa tu correo para entrarle del modo. Usa tu correo para entrarle del modo, lo pones ahí y ya. Yo creo que tienes que usar correos diferentes, por ejemplo, cuando te deshice la contraseña. No, sí, el mismo correo mío. Ya, muy bien, vamos. Sí. Vamos a trabajar cinco ejercicios rápidos y sencillos. ¿Qué es el que... Por el modo, ¿no? No, sí, por el modo. No, no, por el modo no, por aquí, por compartir pantalla. Yo voy a poner, usted no puede hablar, no puede decir, sí, es tal cosa, es tal cosa, es tal cosa. Es fácil. Créanme que son ejercicios fáciles. Entonces, les pido que por favor tenga la hoja, su cuaderno, su pluma, su lápiz, listo y preparado para realizar rapidito la prueba. Me ya estoy en crisis. Bueno, vamos a volver a conectarnos para que así no se nos cierre la sesión, ¿ya? Volvámonos a conectar enseguida. Tenía 29 estudiantes. Ok, ya estoy aquí. Lápiz, cuaderno a la mano, hoja...